Ojito mi gente con esta última hora y es que desde un programa latino han estado hablando precisamente de la última hora sobre el caso Diddy Kongs, Puff, Daddy y esas fiestas y es que parece ser que todo coincide y es verdad que llevamos tiempo hablando de esto, con Puff Daddy y esos registros en su casa, en su domicilio, en su mansión donde hacía la fiesta hace escasamente seis meses, coincide con la ruptura que sí hemos estado comentando en mis canales latinos, en InfoInfluencer e InfoInfluencer Extra, sobre esa relación de Ben Affleck y J-Lo, que si esto, que si lo otro y llegó una información hace pocos meses, ya meses después, creo que fue este verano, cuando se dice que Ben Affleck la policía le habría enseñado, porque es el marido de J-Lo y le habría enseñado para la investigación fotos y vídeos íntimos de Puff Daddy y de J-Lo, ¿vale? Nada que ver con la foto que está circulando en redes que sí que también, pero digamos vídeo, no foto, vídeo completo y evidentemente al ver esto Ben Affleck quedó horrorizado y quiso echar tierra de por medio, ¿no? Es lo que se dice. Para que veáis, bueno, voy a enseñaros exactamente qué es lo que hablan en esta tertulia de última hora, se titula vídeo íntimo de Puff Daddy y J-Lo es de Z92.3 Miami y aquí arriba a la derecha pone MegaTV, ¿vale? Me gusta dar todos los créditos, así que si os parece os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis like, campanita para aviso de vídeo y directo. Mi gente, comenzamos. Ha pasado el tiempo, han pasado los años y esta pareja sigue, aunque ya no están juntos y cada quien está compartiendo su vida con otra persona. Continúan peleando, por ejemplo, el viñedo de Francia. Estamos hablando de Angelina Jolie y Brad Pitt y Mario. Hoy se dio a conocer que fue la misma Angelina Jolie quien retiró la demanda contra el FBI. Recordemos el incidente en aquel avión privado en el 2016, donde Angelina Jolie... Wow, después de varios años retira la demanda. Yo ya no sé si es cansancio, si han llegado a un acuerdo privado. Puede ser, ¿eh? Acusó a Brad Pitt de violencia doméstica. Así es. Bueno, en el día de hoy ella dio a conocer que retiró esa demanda contra el FBI porque ella se estaba quejando de que el FBI había puesto a un lado el caso como tal. Continúa, continúa. Te escuchamos, Laurie. Claro que sí. Bueno, ahora sí. Ahora vamos con el tema que os decía. Te cuento, la J-Lo, oh my God. Se dio a conocer, hay una foto de la J-Lo que está dando vueltas, se ha vuelto viral, donde se ve a una J-Lo Mario cansada, preocupada, se ve a una J-Lo estresada. Estamos compartiendo la imagen ahí en la pantalla. Bueno, para que veáis imágenes actuales de Jennifer Lopez, evidentemente, esto entiendo que le está pasando factura de algún modo, que a lo mejor no corre pedido su carrera. Yo ya he dicho que esto, de verdad, son... Mira, si fuera una persona que está empezando en la industria de Hollywood, pues mira, así os puedo decir que, bueno, se la puede encargar. Pero tratándose de Will Smith, de J-Lo, de Justin Bieber, la gente tiene ya fanáticos que quieren verlo. Y que tarde o temprano, a lo mejor este año, pues no le cae ningún proyecto, a no ser que tengan algo firmado ya. No le cae ningún proyecto, pero al año siguiente sí. Y aparte, este tema ya va a pasar. Evidentemente, si Jennifer Lopez era cómplice de algunas cosas, pues sí que es verdad que le puede afectar y puede tener menos películas o incluso inexistentes. Pero bueno, yo no creo que estuviera... Pero bueno, no lo sé, ya veremos la investigación y la sentencia en mayo. Tío, hombre, claro, si estuviera... ¿Qué director querría contratar a una persona con la cual... Trabajar con una persona con la cual tiene algún delito imputado de que, bueno, era cómplice de estos tres manejes? De bios, de todo tipo de chantaje, de golpiza... Entiendo que ninguna directora de cine, entiendo. Devastada, ¿no? Sí, totalmente, Mario. Y lo que se está preguntando todo el mundo, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente con la J-Lo? ¿Está cansada? ¿Está estresada? A ver, deciros, por si no lo habéis visto, porque se parece un poquito a Ben Affleck con la barbita esa de dos semanas, no es el que está a su vera. El conductor, el chofer, no es. ¿Vale? ¿Será un compañero, un amigo, lo que sea? Pero no es. ¿Está pensada por el divorcio con Ben Affleck o está pendiente y preocupada con todo el escándalo de Pete Diddy? Por cierto, ¿recuerdas la foto donde ella apareció con el collar, con la cadena que decía Ben? El nombre de Ben Affleck desapareció por completo de sus redes sociales, su grupo, las personas que trabajan con ella la quitaron, la eliminaron, Mario. Pero ya que mencionamos a Pete Diddy, bueno, en el día de hoy se dio a conocer que hay un video, una persona, no tenemos la información aún de esta persona, se acercó a la abogada Ariel Mitchell y le dijo, tengo un video de una persona famosa, no puedo decirte exactamente cómo lo conseguí, pero lo tengo, aquí lo tengo, lo vas a ver. ¿Y qué tipo de video es? Un video sexual. Ah, carajo. Ojito, ojito, ojito. Supuestamente una mujer de alto perfil y todos están preguntando que si es JLo quien aparece en ese video, la abogada que está ayudando, o sea, que con otra chica que está demandando a pedir y le dijo a esa persona, ¿sabes qué? Rechazo, no. O sea, a este programa de radio, de televisión, ¿no? No queda muy claro, ¿no? Porque pone abajo Z92.3 Miami y arriba Mega TV. Bueno, parece ser que también retransmitirán lo que hablan, ¿no? En plan podcast. Y bueno, que le habrían filtrado que hay un video íntimo que podría tratarse de JLo con PazDaddy. Claro, esto no es delictivo. Delictivos son otras cosas. Quiero dejar claro. O sea, quiero decir, no por eso la van a demandar. La cuestión es si siguen investigando y encuentran algo delictivo. Ahí sí será donde JLo tenga problemas. ¿Qué problema puede haber si se filtra este video? No, el problema que puede haber simplemente un poco derecho al honor, a la intimidad, de quien lo difunda y demás. Eso sí, eso sí. Pero eso sería para la parte que lo emite. Entiendo. Voy a ser parte de lo que estás intentando hacer. Ve por otro lado. No lo haré. Lo cierto es que desde, no recuerdo qué mes fue, porque hemos cubierto esto en el programa de radio junto a ti, que empezaron a distanciarse ella y su esposo, el actor Ben Affleck, coincidió con el allanamiento de las casas de P. Diddy en Los Ángeles y la ciudad de Miami. No hay nada de confirmación que tuvieran que ver, pero coincidieron las fechas y siguen creciendo. Exacto, esto a lo que iba. Coincide en la fecha con que Ben Affleck deja o empieza una relación turbulenta con JLo y se separan. En algunos medios dicen que la culpa o digamos el que tomó la decisión fue ella, en otros que fue él. Y ahora sí nos cuadra con que la policía va, le enseña los vídeos, porque tiene que hacer su investigación, si sabe algo de este día, cómo iba vestida, si era consciente de estos actos y tal y cual. Y claro, ahí es donde coincide la ruptura. Estaba diciendo los rumores que habría algo de este pasado, cuando ella fue pareja de P. Diddy, era una Jennifer López muy diferente, su carrera estaba ascendiendo, había terminado de hacer la película de Selena y lo demás, pero que habría pasado allí algo que dañó la relación con su esposo, ¿no? Es lo que muchos especulan. Sí, porque al parecer le hicieron llegar a Ben Affleck unos vídeos, pero Mario, esto es especulaciones, no sabemos, esto no ha sido confirmado. O sea, esperemos que en los próximos días no sea ella la del vídeo, porque lo van a hacer público y que sea simplemente que está cansada, está agotada de mucho trabajo y también preocupación por el divorcio. Tremendo, feliz comienzo de... Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. La verdad que, bueno, no hay nada confirmado, pero sí que es verdad que las fechas nos empiezan a cuadrar y que Ben Affleck podría haber sido un poco el sapo de todo lo que habría pasado con respecto a J-Lo, en el caso de J-Lo. Y, en fin, hay un vídeo por ahí que se está filtrando. Mi gente, estará al tanto de cualquier última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.